Los curti, los hongos, tantas acepciones ha tenido esta murga que en fin. ¿Por dónde pasa el espectáculo este año, Memín? El espectáculo pasa por como va a poder tomar tincho, la psicodelia, que es ese signo que está ahí, que en cuanto eso entre a girar, la gente va a empezar a pirar, porque todo el vestuario además, como bien diseña... La gente va a empezar a... A pirar. A pirar, o sea, a ponerse como loca. A ponerse como loca. Sí, sí, es así. El vestuario diseñado, por supuesto, como siempre, por Hugo Millán y su asistente, Marianita, que anda por acá, que me logrió la pollera. Porque es una pollera italiana. Me la compré en Roma. Ah, mirá. Sí. Ah, mirá. Hoy estoy muy chic. Hoy estás chic, ¿no? Sí. Para que no se me note que estoy muy nerviosa, porque me encantan los curtidores. Ah, porque... Vamos a hablar de otra cosa. Vieron, yo le pregunté a ella otra vez, sacándolos un poquito así, la vestidura, y ella me dijo, no, no, a mí no me gusta, no soy hincha de ninguna morga. Bueno, te reconozcamos, carnavalesos, por favor. Yo no soy hincha, pero hay corazones que a uno le... Yo salí en curtidores dos años, y sí, la quiero. Estamos bien. Bueno, sí, vamos a las notas, ya, porque después de todo, ¿a quién le interesa? ¿Quién somos hincha nosotros? El Beto, que es el platillero, me pidió, por favor, que lo ubicara porque quiere mandarle un saludo al papi. Papi, ¿y dónde está papi? Mi viejo, mi madre, mi hermana están en casa, que los pido venir, lamentablemente. Un beso enorme que los quiero mucho. A vos también. ¿A quién se lo dedicas la actuación? A ellos, por supuesto. A mi familia, que me aguanta todo el año, y a la gente del Penal de Libertad también, que no me puedo olvidar de ellos. Arriba, Beto. Gracias. Gracias, amor. Y acá estamos con Osvaldo... No, perdón, el Conejo. Osvaldo, no. Y acá está justamente quien es... Ah, mirá, para no te me vayas con él. ¿Cómo estás? Ella siempre anda con Hugo Millán, ahora la encontré sola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué le estaba... Vení con él. Vení. ¿Qué le estaba haciendo? A ver, ¿qué es lo que estabas haciendo? Le estaba pegando. Le está judiando. ¿Hasta último momento es ese último momento? No, lo vi que se le había despegado y lo fui a pegar. Qué lindo, qué mimos tiene, Conejo. Bueno, ¿a quién le dedicaría? A ver. A quién le dedicaría a qué... A ver, yo te los curte. Vamos a ver. A mi familia, a mis amigas que me apoyaron y me aguantan la cabeza, siempre que me estreso con la murga. Y está. Gracias. A ver, ¿por qué se estresa un murguista? ¿Por qué? Se estresa... Mira que pre-punta, pre-punta hasta ahora, ¿no? ¿Por qué se estresa un murguista? Se estresa por hacer las cosas lo mejor posible y porque empezás, en el caso de los curteos, hace un mes y medio, con la mitad de la letra y hoy llegamos con el espectáculo redondo. Por eso te estresas. Es bárbaro, es bárbaro. Pero después, ¿cuándo se consigue el espectáculo estás tan chocho? Sí, es espectacular. Cone, estás muy serio vos, ¿qué te pasa? ¿Es porque estás concentrado? No, lo que pasa es que yo tengo dos facetas y ahora estoy mostrando la serie. Dentro de un rato se despierta el indio. ¿A quién le dedicamos la ocasión? No, pero rápidamente porque tengo mucho. Primero el zurdo besio, que fue el que me trajo a Curtidores de Hongos en el año 2000. A todo el grupo desde el año 2000 hasta ahora. A mis padres, a mi familia, a mi novia, que la amo con el alma. Y sobre todo a los que apoyaron el proyecto de lo que hago este año en la murga. Arriba. Bueno, choque esos cinco, merte. Sí, ¿para acá? Bueno, me marean, Nelson. Anda como loco. Yo quería hacer una... Sí, Alfredi, que hace la apuesta, cupletea, escribe en los Curti. Está con la 42. Está con la 42. Vamos a ir buscando. Bueno, tenemos al cupletero acá, Lugo Arturo. ¿Qué está comiendo, Hugo? Estoy, como todo curtidor que se prepara, siempre antes de subir al teatro de verano, tiene un ritual de chupetín. Ya le... Me comí toda la parte rosada del chupetín, ahora estoy en la parte amarilla. ¿De qué gusto es? ¿Es de limón? De limón, está quedando limón. Frambuesa anterior, ahora limón. ¿Querés? ¿Traés algo del teatro para concentrarte antes? ¿Alguna técnica, respiración? Sí, traigo de todo, pero me lo interrumpen todos los murguistas, o sea que salgo como puedo. ¿Y la prensa también te lo interrumpe? No, es una divina compañía. ¿Dónde está la prensa? ¿Vino hoy? ¿Hoy vino la prensa? Ah, bueno, que vengan después. Qué livianito, Hugo. Yo pensé que estaba... Qué liviano, decían. Está bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho color, volumen y liviano. Bueno, arriba, no te desconcentramos más. ¿Querés dedicarle a alguien la actuación? Ah, la gente de San Gregorio Polanco, que anda por allá mirando, en representación a todos los que quiero. Un beso grande. Arriba, Huguito. Arriba. Yo me preguntaba, Zurdo, ¿viniste de Colonia hoy también? No. No, me quedé ayer. O te quedaste ayer. Primero, bueno, buenas noches, hubo gusto saludarlos. Vine anoche, sí, me quedé. Me quedé. Pero para descansar más. Mañana te vas. Esta noche me voy. El otro día, en serio, palabra, fui con mi familia a Colonia y me acordaba de vos. Y lo comentaba conmigo y dices, ¿cómo hace el zurdo para ir a venir todos los días? Viste que se hace largo, ¿no? Se hace largo. Se hace largo, sí. Agarrás la una y no parás. Al que le gusta, viste como es. Es así. Sí, sí. Mirá, te agradezco la nota y aprovecho, si me permites, porque Evita, mi nena, la más chiquita, quedó en casa con mi suegra, así que le dedico esta actuación a mi suegra, que tiene toda la voluntad del mundo siempre, y a Evita, un beso grandote. Y bueno, a mi hijo también, que está acá conmigo, a mi señora, y bueno, a toda la gente de familia, y en especial a la tía Rosa, que es la que me banca la cabeza para quedarme en Montevideo. Gracias, zurdo. Arriba, un abrazo. El zurdo beso, un lujazo tenerlo, es la voz que identifica a la banda de Jaime Ross. La gente que no sabe el carnaval, el zurdo beso... Acabo de decir, que es la voz que identifica, por ejemplo, a la banda de Jaime Ross. Es el amor. Bueno, la mejor voz del carnaval 2005, un lujazo, un lujazo. Acá tenemos un chico que salió en la Gran Siete en algún momento, su nombre es... Qué querido, Ernestito Muñoz, mi viejo querido. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo andás? ¿Cómo te recibió la murga? Bien, me recibió bárbaro, la verdad que de lo más lindo que pasó en Curdibén fue el grupo humano, espectacular. Estamos muy contentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dio, esas cosas son... ¿No se pelean nunca? No, nos peleamos, nos tenemos que pelear, pero estamos conviviendo y compartiendo cosas que están buenísimas. Ya venimos, bueno, hay con dos o tres que venimos hace años, ¿no? En estos trotes. ¿Con Rafael Brussone y con tu hermano? Con Rafael, con Adivá. Y también venimos con Freddy, la banda de Tabaré, que tuvimos estos dos años de convivencia. ¿Con quién? Yo estoy pensando, la banda de Tabaré Cardoso. No, por ahora solo. La banda de Tabaré Cardoso tiene un coro. La mayor parte de ese coro están los curtidores. Él dirige a Garrate Catalina. Y si andan ahí primereando, Tabaré por quién hinchará. Tabaré debe ir ya por la Catalina a muerte. Igual hoy estuvo por el local de ensayo, fue a saludarnos y está todo bien. Digo, esto es una competencia, pero somos amigos en la vida y entendéis que es lo más importante. Digo, que gane el mejor. Y bueno, después vemos cómo resolvemos por el tema de que si llega a ganar alguno de ellos, cómo hacemos para seguir trabajando, ¿no? Pero está... O sea que si llegan a ganar ellos, ustedes hacen paro. Va a estar comunicado. Tengo que juntarme con el amigo Cardoso, a ver cómo resolvemos con el amigo Antonio Pérez. Que salga él a ser solista. Vamos a ver, hay muchas cosas para hacer en el año. Ellos no pararon. Nosotros con la Murga tenemos propuestas también para seguir trabajando porque está bien el espectáculo. Y bueno, hay que ver qué pasa en el concurso, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. ¿Le dedicamos a alguien a actuación? A mis tres abuelos que están mirando la tele. Les mando un beso enorme. Qué lindo vos. Bueno, vamos a tratar de hablar con el hermano, con Emiliano. Está bárbaro eso que decía, porque es bueno que la gente se mancomune. Estaba Tiburón la otra vez con la... Se mancomune. Sí, se mancomune. Me encanta. En un mismo sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? La otra vez estaba, por ejemplo, la gente de La Soñada con Tiburón Martínez y Tiburón se acordaba de los cultes. Artigas Contreras está por acá. Artigas Contreras, ya que... Está por acá. Digo, está bueno que se compita, pero bueno, qué sé. Mirá quiénes, mirá. Lo que hace Julio Pérez siempre. ¿Se abrió el telón? ¿Se abrió el telón? Siempre asustó. Felicitaciones por tu hija. Gracias Nelson, muy amable. La verdad, si algo me enorgullece es que me felicite por mi hija. Es cierto, que sale en una revista que está compitiendo en este momento. Sí. En Carambola. En Carambola. Así que bueno, realmente espectacular verla. Gracias. Bueno, entonces... Nos vemos, nos vemos después. El tipo iba a ser una nota, ¿viste? Ah, mi hija, está bueno. Sí, ¿cómo andas, Julio? Bien, bien, contentísimo. No, pero aparte contento, contentísimo, está bárbaro. Está bárbaro, en la murga viene bárbaro, distendida, es el mejor año. El mejor año es mío, que hace 28 que salgo, sin ninguna duda. Vamos a verte cada 30. Vamos arriba, muchas gracias. Julio Pérez, otra voz que te digo que... No, pero eso lo hace siempre, ¿sabés? Antes de abrir el telón, él prueba el micro. Que eso no prueba el micro, es una cábala que tiene. Es una cábala que tiene cantar. Los murguitas, todos los carnavaleros habitualmente tenemos o tienen cábalas. Y la hinchada respondió, ¿viste? ¿Ah, sí? Claro, porque vos ves esa voz que está, además, en una larga trayectoria en el carnaval y ves el telón cerrado y dices, bueno, está por empezar. Es cierto, es cierto. Es como la señal. ¿Vos tenés alguna cábala antes de entrar en alguna fusión? Incienso, velita, incienso, velita, om, y que no me hablen porque muerdo. Estoy de muy mal humor antes. Por eso esto de hacer notas antes de que la gente empiece a mí al principio. Pero ahora ya molesto, total. Yo no soy actriz, ahora soy notera. Tomá, tomá. Yo lo único que pido es que no me cierren la puerta del baño, nada más. Pero después, cualquier cosa. Veníte para acá, veníte. Veníte para acá, a ver. Mirá, mirá qué lindo que está Martín Anciolini. Mirá qué bonito. A ver, no, 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 indicaciones, indicaciones, a ver, a ver. Qué lindo que está Anciolini. Gracias, gracias. A ver, dicen que muestre la ropa Anciolini, el club de fans, mire, mire, mire. Mire, pero mire lo que maravilla, maravilla. Un lujete, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Acá salimos a dar tarjetitas. Ya las estuvimos dando. Ah, porque es un viejo, vieja costumbre de carnaval, que los chicos le pintan, leen tarjetitas. Mirá lo que está diciendo Hugo Millán, glamour, glamour está diciendo. Me mire y dice glamour. ¿Puedo pedir algo, Martín? Dos. ¿Puedes mandar un saludo a una amiga que te está mirando? Dale, sí. Florencia Murias, mandale un saludo, por favor. Un saludo a Florencia, un beso grande. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pasa que el club de fans tuyo es grande. No, no sé, no sé si hay club de fans, nada, no creo. Tranquilo, ¿no? Sí, ahí, en esa, en la de siempre. Con la responsabilidad de enfrentarse a los curtis, pero bueno. En la de siempre, sí, totalmente. Con toda esa responsabilidad, con toda esa energía que transmiten y que tratamos de dar nosotros, con toda la alegría que eso también significa y con toda la fuerza para romper el teatro. Bueno, gracias. Gracias, Nelson. Salude a quien quiera. No, voy a mandar un beso grande a mi madre, que me está mirando desde España, de Barcelona. Me está mirando en directo. Un beso grande, mami. Te quiero. Dale Nelson, dicen acá. Estaba saludando a la madre de España. No sean malos, ¿por qué son tan malos? Pará, 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 pará. Vamos a hacer una cosa, pará. Primero vos, primero tú ahí. Primero ahí. Dale, corre. Dale, corre. Dale, corre. Dale, correo. Ahí va. Ahí va. Listo, está. El conejo está dirigiendo las miradas hacia las cámaras, porque la foto siempre sale todos mirando a distintas cámaras de fotos. La verdad que es una nube de fotógrafos. Mirá qué frase origen. Una frase... Mirálo, mirálo. Es maravilloso. Tan como locos los curtidores realmente, ¿eh? Tan pronto para salir. Y mostramos una imagen del teatro también. Y vimos una imagen de contrafarseros. Fabricio Cautelucho, que no hablamos con él. Y... Ah, y Raviol. Exacto. ¿Cómo están con este debut acá? Felices. Felices estar acá. ¿Cuánto hace que ustedes no se ponen los trajes de otra murga? ¿Años? Bueno, ella estaba en la murga, en la contra, cuando yo fui. Yo hace seis años que estuve con él. Yo hace diez. Diez años salía primero con la gran muñeca. Capaz que se da otra vez, ¿no? Bueno, ¿quién de la contra vino a verlos hoy? El turco. ¿El pitufo? No sé, el pitufo no sé si está, creo que no está. Estaba Marcel también, que es bueno que está en Zuckets. ¿Es verdad que está Jaime Ross en la platea? Ni idea, la verdad no sé. Es verdad, es verdad. Me dijo Daniel Carlucho que estaba Jaime Ross en la platea. Que venía a verlos. Mucha suerte, ¿eh? A romperla. Bueno, vení por acá, mirá. Esta imagen que nos gusta tanto a nosotros, mirá. Viste que es espectacular realmente, porque me gusta que vos que estás en tu casa disfrutes de lo que es el teatro de verano. El espectáculo más lindo que tiene este país, no cabe ninguna duda. Lo reiteramos hasta el cansancio. Y con esta imagen, te vamos a dejar que te vayas con las imágenes que va a seguir mostrando Martir, para que disfrutes de toda esta previa que nosotros con Memi hemos disfrutado como siempre. Realmente espectacular.